¡Seguera, cabrón, amigos! ¡Vamos a ti, en Piresa! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Piresas, arriba! ¡Las cervezas, arriba! ¡Las botellas, arriba! ¡Vamos, dígase! ¡Vamos! ¡Vamos, dígase! ¡Vamos, dígase! ¡Vamos, dígase! Sigue llorando, sigue mamá Sigue sufriendo, sigue mamá Dime esta hora, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Sigue llorando, sigue mamá Dime esta hora, ¿cuándo será? y las manos arriba en todo el mundo con las manos arriba así se va y así se goza con este baño y la cuentecita y la cuentecita y la cuentecita para Coyota para Coyota para Coyota para Coyota para Coyota para Coyota Coyota para Coyota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!